Otro ejemplo más de la nueva Argentina, de lo que podemos hacer trabajando en equipo, que estamos lanzando con Rogelio, con Marina, con el equipo, con Sergio, con Eva, estamos lanzando la construcción de lo que llamamos un nido, un nido es un lugar de participación, de contención social, donde van a poder hacer gimnasia, van a tener una pileta olímpica, van a poder tener todo tipo de actividades, un lugar deportivo, pero sobre todo un lugar de encuentro. Nosotros estamos convencidos que los chicos alrededor del deporte, alrededor de la cultura, es la mejor manera que no estén en la calle.